Hola exploradores, ¿cómo están? Yo soy Iván Juárez y sean bienvenidos a una exploración más. Exploradores, el día de hoy tenemos un video, joya de video lo que se viene, vean nada más lo que tenemos por acá. Un poquito de trabajo de taxidermia, vean nada más, cocodrilitos, morletis. Hoy vamos a hablar con un experto en la materia, lo que es nuestro querido amigo Ismael de Taxidermia Reptax, muchos lo conocen como Reptax Toledo. Y nos va a platicar un poco de cómo es este tipo de trabajos, cuáles son las ventajas de tener y recordar a tu mascota, a tu buen bicho de esta manera. Entonces, se viene un video bastante, bastante bueno. Amigos, vean nada más, aquí tenemos a Ismael, nuestro querido Reptax Toledo, ¿cómo estás bro? Hola, ¿qué tal? Gracias por venir, bienvenidos. No, a ti muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu casa y por enseñarnos el trabajo que haces, que la verdad es impresionante. Ahorita he estado viendo los trabajos que tienes ahí ya realizados y están increíbles. Platícanos un poco de qué es lo que tenemos acá atrás. Bueno, primero que nada, gracias por aceptar venir. Yo sé que vienes de lejos y esperemos que les guste mucho. Mira, algo de lo que tenemos aquí, esta es mi zona de trabajo. Es un pequeño taller improvisado en la parte de atrás de aquí de mi casa. Lo que hacemos aquí es la taxidermia de reptiles, es lo que hago principalmente. La taxidermia es un método de preservación biológica que consiste en lo que le llaman disecar al animal, prevenir su putrefacción y hacer un montaje de tal forma que se parezca lo más posible a como cuando era en vida. No es nada más, porque muchas personas lo satanizan, ¿no? Me ha tocado escuchar personas que piensan, yo tengo mis reptiles vivos, tengo mi colección, piensan que los animales los matamos para disecarlos. Que se sacrifican, ¿no? Así es, o crías, piensan que tengo crías de serpiente maicera para crecerla, para matarlo, para disecarlo, para venderlo. Y no, realmente, eso sería un proceso pues realmente ni redituable ni lógico. Eso es muy bueno. Estos ejemplares mueren por causas naturales, por llamarlo así, ¿verdad? Sí, este servicio yo se lo doy a mucha gente. Muchos de mis clientes me contactan a través de Facebook. Gente que tiene alguna mascota de este tipo les llega a morir y, bueno, una manera de seguirlo aprovechando, de preservarlo, pues es esta, es la taxidermia. Tú das cursos, ¿verdad? Sí, hace poquito empezamos un curso de taxidermia de cocodrilos. Vino nada más una personita, se animó y se llama Linda Morales ella. Y Linda está haciendo este ejemplar. No sé si alcanzas a ver los detalles de ojos que por ahí decimos. Está en el proceso. Estamos haciendo sesiones dominicales para este curso. Estas son piedras artificiales. Entonces aquí se les enseña desde cero, desde cómo hacer la disección, cómo abrir al animal, su preservación, su montaje, hay que fabricar los ojos y luego hacer el hábitat. O sea, yo les doy, yo a las personas que quieren aprender les doy la opción. ¿Qué tipo de montaje quieres hacer? Puede ser solo en una tabla, puede ser un pequeño hábitat, puede ser en esta forma rectangular, puede ser como un pedacito nada más. Yo le di la opción y ella eligió esta. Ok. Y por ejemplo, este trabajo de taxidermia, nosotros lo vemos así, o sea, ya como queda final. Más o menos, ¿cuánto tiempo lleva trabajar, digamos, por ejemplo, un camaleón como este que estamos viendo aquí? Híjole. ¿Cuánto tiempo te lleva trabajarlo y tenerlo ya final? Mira, si juntáramos todas las horas, es variable dependiendo de, se escucha muy biólogo, pero depende de la especie y el tamaño. Ok. Pero podríamos decir que este animal, pues sí me tardé como, entre lo que es disección, preservación y todo, cerca de un mes. Un mes. Si juntáramos todas las horas, ¿no? Porque, bueno, yo también tengo otra actividad, este, y eso es lo que a veces me quita tiempo en esto, pero si juntáramos, más o menos un mes. Entonces, porque no es nada más, este, abrirle, rellenarlo de algo y ya. Son varios procesos. Ok. Y, por ejemplo, digamos, un animal, o ¿cuál es el animal más grande que has llegado a ser, que le has llegado a ser en un taxidermia? Pues aquí he hecho un caimán americano de dos metros. ¿Y en ese sentido cuánto tiempo te llevaste? En ese sí me llevé como dos meses. Bastante. También me han mandado a hacer, este, pieles de burmés o de boas, este, de algunos reticulados. Gente que quiere la pura piel. Entonces, este, ahí no haces el montaje de cuerpo completo, pero pues sí son animales que he tenido que hacer un bastidor de esta pared hasta la entrada de ahí, ¿no? Entonces, este, es, este, es muy variable, ¿no? Te puede llegar de todo. Así como te pueden llegar ejemplares grandes, en diafanización te pueden llegar animales súper pequeñitos. La diafanización es otra técnica de preservación biológica. ¿Qué es la diafanización? La diafanización es otra técnica de preservación. Es para pequeños vertebrados. Llámale peces, reptiles, aves, mamíferos. Cuando un animal es muy pequeñito, como para hacer la taxidermia, un mecanismo de preservarlo es la diafanización, que consiste en diafanizar, transparentar el músculo. ¿Tienes alguno que nos puedas enseñar? Sí. Se transparenta el músculo y se tiñe el esqueleto de rojo. No sé si alcanza a distinguir aquí. Esta es una tortuga. Ajá. Ahorita, si quieres, este, hacemos tomas de otros también ya montados. Es una tortuga, este, pavo real. Ok. Aquí tenemos varios. Sí, bastantes. Aquí hay camaleones de velo. Y hay, este, crías, algunos nonatos de pantera. Camaleón pantera. Ajá. Y hay una, ahí anda una tortuga de tres lomos. Ok. Y hay unos en proceso, o sea, súper pequeñitos. Por ejemplo, este. Está en proceso. Esta es una cría de camaleón pantera. Ok, sí, sí. Se le alcanzan a ver sus patitas ahí. Súper pequeñito, ¿no? Ajá. Entonces, este es otro mecanismo. Estos son otros de velo de un cliente. Este es otro mecanismo de preservarlos. Es una finalidad distinta. O sea, a mí me gusta mucho porque realmente se resalta el diseño de cada animal. Cada detalle óseo brinca. Cada detalle óseo, este, se resalta bastante. Ok. Y, por ejemplo, digamos, hay personas que por lo regular, y creo que es como que la manera más común, por llamarla así, de preservar a tu mascota, al final de cuentas, que es la cremación. ¿Cuál es la ventaja de la taxidermia o de la diafanización? Bueno. A comparación. A comparación de una cremación. De una cremación. Bueno, una cremación es quemas a tu animal y tienes las cenizas, y ese es el recuerdo que tú vas a tener donde tú quieras. Esta es otra manera de recordarlo, pero de una manera más vívida. Si te das cuenta, es como captar una fotografía. Ándale. En la posición, en el color, etcétera, etcétera. Hay gente que no le gusta. Yo soy uno de ellos. Y lo haces. Yo soy uno de ellos. Cuando he llegado a tener un ejemplar que fallece, yo lo entierro. Yo a los míos no les meto mal. Te llega el sentimiento del verlo ahí, no me imagino. Sí, yo sé que no hay una interacción con reptiles así como con un perro, ¿no? Como con un mamífero. Pero realmente no me gusta a mí hacerlo. Me ha pasado. Pero hay gente que dice, no sabes que sí lo quiero tener, o lo quieren tener para su veterinaria, para su tienda de mascotas. Pero eso es como decoración, por llamarlo así. Así es. De hecho, la taxidermia, yo hago ahorita reptiles. Si te das cuenta, a pesar de todo, son piezas pequeñas. Sí. Hay gente que se dedica a esto, pero a piezas mucho más grandes. Lo que nos comentabas del alligator, ¿no? Que es bastante grande. No, aparte, por ejemplo, cazadores que sí, de verdad, van a África a un tour de safari, de cacería, y se traen varias piezas. O el aprovechamiento cinegético aquí en nuestro país. Gente que caza venados y lo quiere tener en su pared. La famosa cabeza, ¿no? La famosa cabeza de venado, de toro, de borrego. Porque creo que las hemos visto hasta en restaurantes. Entonces, es otra manera de aprovechar el animal. Yo lo considero como el último recurso para seguir aprovechando el animal. No solo de una manera artística o comercial, sino también una manera de recuerdo. Entonces, tiene muchas connotaciones, pero aquí lo importante es que lo hagas bien. Digo, porque ahora sí que está mal que yo lo diga. Hay de taxidermias a taxidermias. Y entre mejor te quede, pues mejor lo puedes cobrar, mejor quedas con tu cliente. Entonces, hay muchas cosas ahí alrededor. Pero esta es una ventaja. Aparte de que, bueno, esto implica muchas cosas. Un taxidermista que se dedique a cualquier especie, tiene que saber anatomía, tiene que saber, aunque sea un poco, química para la conservación de las pieles, para hacer el trabajo de poliuretano. Tienes que saber escultura, pintura, tener mucha creatividad. Desde que tú te llega el animal, empiezas a generarte una imagen mental de cómo lo vas a hacer. Por ejemplo, esta ramita que está en L para el camaleón. Este cocodrilo que va a tener una posición como si estuviera nadando. Y este, por ejemplo, se me hizo un poquito complicado porque solo va a estar sostenido de una pata, como si estuviera nadando. Y se va a estar apoyando en un hábitat. Ahorita hicimos este, este lo dejé así, para que vean cómo se ve una parte pintada y otra sin pintar. ¿Sí? No sé si se alcanza a distinguir. ¿La diferencia? Ajá, entonces esa es otra. Esta es la parte sin pintar y esta es la parte ya pintada. Así es, hay que retocar el color. A mí me gusta mucho el detalle de que me ha estado funcionando bien una técnica nueva con ojos. Por ejemplo, si te das cuenta, estos de aquí y estos que hizo mi alumna, no son nada más, para empezar no son de resina, no son de plástico, son piezas de cristal. Y lo tuvimos que decorar lo más posible a como es un ojo de cocodrilo. Claro, sí. Yo siento que esa parte de los ojos es crucial porque así te da la apariencia de que esté vivo. Ajá, de hecho sí. Entonces, este es para otro ejemplar de cocodrilo que estamos haciendo también. ¿Quieres que lo mostremos? Ah, sí. A ver, sí. Aquí, este ojo es para este cocodrilo. Este, ¿más o menos cuánto mide? Ah, buena pregunta. Yo le he hecho como un metro y un pedacito, ¿no? Digamos un metro veinte. Más o menos, un metro veinte. Esta es la pura piel. Esta es la pura piel. Ya se hizo el trabajo de la disección. Ajá. Este, no se trata nada más de abrir y destripar, porque muchas personas piensan que se abre y se destripa y se rellena o se inche. O se deja secando en el sol. ¿Qué crees? Que sí me lo han dicho. Oye, ¿cuánto me cobras por tal animal? Por disecarlo, ¿no? Por disecarlo, tanto. Ah, y me dicen, una vez me lo dijo una personita, me dice, pues para inyectarle formol y dejarlo secando al sol, mejor lo hago yo. Bueno, está bien, ¿no? Y es cosa de cada quien, pero sí es un proceso. Ahora, sí es muy importante, porque mira, no sé si alcanzas a ver aquí, yo le ranuré la mandíbula por dentro. Sí, sí se alcanza a ver. Porque aquí todo esto está lleno de carne. Ajá. Entonces, sí es un trabajo de disección que tiene su chiste, para empezar la disección. Luego hay que hacer el cuerpo artificial, los ojos artificiales. Decíamos la parte de los ojos, esto a mí me gusta mucho, porque es lo que hace que le dé realismo al montaje. ¿Estás sin el ojo? Ajá. Vamos a ponérselo. Se me andaba cayendo. Y así es como se ve, entonces ya el animal, pues, se percibe distinto. Ajá. Tratamos ahí de emular colores, texturas, la forma de la pupila. Un detallito, si te fijas alrededor de la pupila, este, que es como una estría, hay un color verde. No hay nada de salpicado negro. Sí. Que ese es un detalle que yo me fijé que tiene en los ojos de los cocodrilos. Entonces, todo eso hay que procesarlo para que el animal, a final de cuentas, se vea lo mejor posible. Sí. Y, por ejemplo, mi querido Reptax, ¿cuánto tiempo llevas tú en la taxidermia? ¿O cuánto tiempo, cómo fue que empezaste y cuánto tiempo te tomó como que perfeccionar tus propias técnicas? Porque imagino que has ido adaptando tus trabajos a técnicas tuyas, ¿no? Así es. Mira, yo empecé en el año de 1992. Ya soy viejo. En Boca 6, CECIT Miguel Otón de Mendizábal, del Instituto Politécnico Nacional. Había, porque ya no la hay, una carrera técnica que se llamaba técnico, colector y taxidermista. Solo hubo cinco generaciones de esa carrera. Y dentro de esa carrera técnica se nos enseñaba precisamente esto. En los cuatro grupos principales de animales para hacer taxidermia. Aves, peces, reptiles y mamíferos. Para aves hay varias técnicas. Para reptiles se subdivide. Serpientes, tortugas, lagartos. Y hay varias técnicas para cada uno. Hay varias para mamíferos. Hay varias para peces. Entonces, así fue como lo aprendí yo. Desde el 92 empecé a hacer mis pininos. Este, ya para hacer trabajos donde yo ya cobraba algo por esto. Lo hice en el 94, me acuerdo. Mis primeros ejemplares para hacer fueron tortugas. Este, y no es de que vayas perfeccionando. Yo creo que nunca terminas de aprender. Porque si te das cuenta, ninguna pieza es igual a otra. Por tamaño, por postura. A lo mejor de repente a una, le surge un problema que a otra no. Y tienes que ver cómo resolverlo. Así como en algunos documentales de Discovery o de Animal Planet, de History. Que estás haciendo una cosa y de repente, pum, algo se rompió. Hay que arreglarlo. Entonces, tienes que buscarte la manera de saber qué material voy a usar para resolver tal o cual situación. Este, por eso te digo, terminar de perfeccionar yo creo que nunca termina, ¿no? Eso es lo interesante de esta actividad. Nunca terminas de aprender, siempre te adaptas. Y de repente, no sé si a ti o a tu auditorio les ha pasado, ¿no? Que tienes un problema, ¿cómo lo voy a resolver? Bueno, volví mañana. Y de repente estás dormido en la madrugada, ¡chin! Ya sabes cómo. Ya sé cómo. Ajá, entonces, y amanece y empiezas a hacerlo, ¿no? Entonces, yo por ejemplo así empecé a hacer piedras artificiales, ¿no? Y se ven muy bien, son ligeras, tienen buena apariencia. Entonces, igual el asunto de los ojos. Yo trabajé, tuve la fortuna de haber trabajado en un taller de taxidermia profesional. Con los señores Medrano. Muy, muy buenos ellos también. Digo, yo tuve mi profe allí en la vocacional. Pero igual tuve la oportunidad de que me dejaran trabajar los señores Medrano con ellos. Y ahí fue donde aprendí varias cosas, ¿no? Y varias cosas que aprendí, tomé lo mejor de cada lugar para desenvolverme en esta parte de reptiles, ¿no? El asunto de los ojos. Hay quien les pone canicas, hay quien les pone ojos de plástico, de muñecos, de peluche. Entonces, yo trato de hacer algo muy distinto. Y entre mejor calidad, bueno, se ve mejor el resultado, ¿no? Pero si nunca terminas de aprender, nunca terminas de perfeccionar. Esa es la parte cautivante de esto. Súper bien. Y digamos, una pregunta que me surgió ahorita. ¿Cuántos trabajos o, bueno, cuántos ejemplares llegas a hacer al año? Híjole, es una muy buena pregunta. ¿Que tú me des un aproximado? Pues yo calculo, no son muchos, tal vez 30, 40. No, para mí sí son muchos. Digo, tal vez lo que más hago, bueno, en ejemplares diafanizados, ahí sí hago, ya perdí la cuenta, no sé cuántos llevo. No sé cuántos he hecho. ¿Verdad decirte que haces más trabajos de diafanización que taxidermia? En volumen sí, porque son pequeñitos y son procesos químicos para lograr ese resultado en diafanización. ¿Y es más sencillo hacer una diafanización que una taxidermia? Sí, solamente tienes que estar al pendiente de cómo va reaccionando cada ejemplar con los químicos. Pero, y vamos, lo vas haciendo y lo que tienes es que es más tardado porque no le metes mano, tienes que estar esperando a que ya termine de trabajar un químico y luego cambias el otro, etc. Lo cambias por otro, pero yo hago las dos cosas, a veces que termino de hacer una cosa aquí y antes de limpiar mi área de trabajo, pues empiezo a cambiar soluciones para que sigan trabajando. Pero igual, tienes que tener en la cabeza qué es lo que estás haciendo, en qué va cada uno, en qué etapa va cada uno para lograr el resultado final. Entonces, tiene su chiste, ¿no? Perfecto, no, la verdad está súper increíble todo este tipo de trabajos que haces. Yo me enamoré de ese camaleón que vemos ahí en pantalla. No, la verdad, muchísimas gracias mi querido Reptax Toledo. Para las personas que gusten aprender sobre la taxidermia, sobre la diafanización, él también da cursos. De hecho, como nos comentaba ese cocodrilo que está allá, de aquel lado, ese mero, es de una de tus alumnas. Así es una alumna, convocamos hace algunas semanas para el curso de taxidermia de cocodrilos, incluida el ejemplar. Este ejemplar la alumna se lo va a llevar. Aquí están todos los materiales, aquí ella ha venido a trabajar cada domingo. Lo dividimos en cuatro sesiones dominicales. Dominicales, para que tengan más tiempo, yo les pido disponibilidad de horario que es más o menos 10 de la mañana, máximo 6 de la tarde. Para que ya puedan regresar a casa. Cada sesión está planeada de tal manera que podamos hacer pausa esa semana para sus actividades, su escuela, su trabajo. Y al siguiente domingo retomamos. ¿Por qué? Porque, bueno, no sé si alguien dé cursos intensivos de un día, dos días, pero pues tan solo. No puedes dejar que el pegamento blanco se seque en un día y que todo termines en un día. No se puede. O sea, queremos hacerlo de la mejor manera y darle una atención personalizada, la atención que cada persona merece. Pero si alguien quiere tomar el curso de taxidermia de cocodrilos, adelante. Tus redes sociales, mi querido Redax, para que la gente que esté interesante puedan contactar. Igual, dinoslas. Y aquí abajito en la descripción les dejamos el link de sus redes sociales. Así es, mi perfil de Facebook es Reptax Toledo. Mi página en Facebook, donde están todos estos trabajos y muchos más que pueden ver que he visto, que he hecho, perdón, es Reptax Taxidermia de Reptiles. Perfecto. Bueno, mi querido Redax, muchísimas gracias por enseñarnos todo este tipo de trabajos, por platicarnos un poco de tu historia, de cómo fue que comenzaste, cómo has ido perfeccionando tus técnicas, cómo es que realizas este tipo de trabajos. Y bueno, exploradores, para el siguiente video, les dejo aquí abajito el link. Él nos va a estar enseñando o nos va a estar mostrando su colección personal de ejemplares. La verdad es una colección impresionante. No, 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 la verdad no se pueden perder el próximo video. Muchísimas gracias Reptax y nos estamos viendo en otra exploración más. ¡Gracias!